Hasta ahorita, hasta el momento, no hay ningún, ninguno de los tres está identificado. Obviamente son tres cuerpos, los que ya se usaron ustedes, están desventados los tres. Y hasta ahorita ninguno ha sido identificado, por ahí se mencionaba que es que se trataba del personaje que lo llevó de la respuesta del estado. Hasta ahorita ninguno, específicamente por ahí preguntándose la pregunta que si era el actuador Gross, que si era uno de los obsesos. Y hasta ahorita no está, no es ninguno de ellos, se está dando la genética por parte de esos cuerpos, ya que son cuerpos que están deslumbrados. Y que tienen que ser educados, para ver las partes diferentes de cada uno y hacer la entrega, aquí en este caso acudo a solicitar. La Marta es una situación que está para cuestiones macroscópicas, de periciales. Ahorita igual no puedo revelar el contenido, lo único que sí les puedo decir, como algunos ya lo sabían, son amenazas. De lo mismo, amenazas en contra de integrantes de diferentes células de grupos contrarios de la delincuencia organizada. Y obviamente, pues, la dejaron ahí con el afán, con el mismo afán que hemos visto estas semanas, ¿no? El dejar cuerpos deslumbrados y amenazas al grupo contrario. Bueno, según se une a lo que es parte del contenido, el grupo de Sinaloa amenaza al grupo contrario de nueva generación. A dos cuerpos los serían deslumbrados en el acotamiento de la derecha, de circulación. Y el otro cuerpo lo amarran y es el que se desprema y cae. Bueno, tenía hasta cercenados brazos y piernas, las cuales estaban en menta y menta. ¡Gracias!